Cuando el cuerpo no te da, uno tiene que respetarse y la verdad a mí, mi cuerpo no me respondía. Gracias a Dios estoy en tratamiento y gracias a sus oraciones me siento mejor, gracias a la gente que ha rezado por mí y ha puesto una luz en su casa para mí. Yo estoy muy contenta y toda la producción estamos muy contentos porque Joe hoy se sintió mejor. Que está aquí con nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque sé que todavía no estás al 100% bien, pero hiciste un gran esfuerzo y te lo agradecemos de todo corazón porque todos, todos te extrañábamos y toda la gente ahí en la casa también. Muchísimas gracias. Quiero nada más hacer una pausa para decirle a toda la gente, agradecerles con todo mi corazón sus oraciones, sus buenos deseos para mi salud, para mi persona, a cada uno de mis amigos, a todo el staff y a toda la gente que me quiere y la que no tengo el gusto de conocer personalmente todas las muestras de amor que tuvieron para mí. De parte de mi corazón y de mi alma, a todos ustedes les deseo mucha salud, que es lo más importante. Gracias. Pues ojalá que te sigas sintiendo mejor día tras día, Joe, y que te puedan curar esto que te está pasando del... ¿Qué te está pasando? Así será. Si Dios quiere, pero ahorita estamos felices de que estés aquí porque también a veces es bueno y como te digo agradezco mucho todos el esfuerzo de que estés aquí porque también es bueno distraerse. Y para mí siempre ha sido este trabajo más que trabajo, lo hemos comentado tú y yo, un placer, porque es como nuestro mundo en donde se nos olvida todo lo del exterior y me encanta estar contigo. Te extrañé, Joe. Gracias, Joe. Hay trabajos en la vida que, como esto, de ustedes muchachos que trabajamos aquí en la televisión, hacemos entretenimiento, que hay muchas ocasiones que tenemos un pariente enfermo, ustedes que tienen hijos, una graduación o un paciente en un hospital y no nos da la oportunidad por el trabajo y porque somos profesionales, pero... Y pues ni modo, aguantamos vara, pero cuando el cuerpo no te da, uno tiene que respetarse y la verdad a mí, mi cuerpo no me respondía. Gracias a Dios estoy en tratamiento y gracias a sus oraciones me siento mejor, gracias a la gente que ha rezado por mí y ha puesto una luz en su casa para mí, para mi alma. Y eso es muy importante porque son luciérnagas en mi camino. Gracias por iluminarme, porque pase lo que pase, que todavía no tengo un diagnóstico seguro, lo más seguro de todo es que la patrona, la Virgen de Guadalupe, también es mi mamá y mamá de muchos y ella me cuida. Claro que sí. Más para que te quede claro. Bravo. Bien protegida estás, y más con toda la gente que te quiere y que te manda toda esa luz y todas esas buenas vibras, y el bien siempre va a ganar, y el positivismo, y hay buenos doctores, siguiendo los tratamientos, todo va a estar muy bien, vas a ver que sí, bueno, y hoy tenemos un programa muy especial, obviamente, porque está Joe aquí, pero también tenemos invitados, invitados con los cuales vamos a platicar que hace mucho que no vemos y también están haciendo nuevos proyectos, bueno, luego te cuento, porque también muchos de ellos están muy preocupados por ti, nuestra primera invitada es una actriz que también le tenemos mucho cariño, Arleth Pacheco, bienvenida. La más guapa de la vida, me voy a sentar de aquel lado. Sí, siéntate donde tú quieras, que aquí está largo el sillón. El sillón. Ay, qué bueno. Largo, largo. Mucho, es que uno se cuida su lado visque mejor. Ah, ¿cuál es su lado? izquierdo. Por eso dije, perdóneme. ¿Quién te dijo eso? A mí me da mucha risa porque un fotógrafo o alguien que le tenías mucha confianza te dijo, ¿eso es tu lado? Me lo han dicho toda la vida. Es decir, haces una novela y te dicen, tu lado menos malo es este o tu lado bueno. Menos malo. Y haces otra o vas a fotos y te dicen, este es tu lado. Entonces, llega un momento cuando te eligieron 16 veces, dices, pues ha de ser mi lado, ¿no? Entonces, tratas, digo, cuando estás actuando, ni modo, te agarran como te agarran. Pero, este, si tienes chance, pues le peleas. Oye, pero ¿no te pasa que a veces el lado bueno que la demás gente ve no es el lado que a lo mejor a ti te gusta? Como que dices, ay, mira, les gusta. Yo a veces, a mí a veces me pasa que me toman fotos y el fotógrafo escoge, ay, aquí te ves muy bien y yo digo, ay, no, me gusta más la de acá. Es que con tu cara, ¿qué alegas? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 tú tienes lado bueno por todos lados, pero uno que es más humano, más normal, más normal. Oye, pero qué bien que te dijeron cuál era tu lado porque a mí esta es la fecha no me han dicho y ahorita yo creo que, digo, ahorita no tengo ningún lado. Sí, siempre ha sido muy lindo. Hay más fotografías. Todos los lados yo. Sí. También. Hay ángulos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Pues me siento muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás, niñas? A todas. Muy bien. Sí, pero fíjate, Arlette, qué curioso porque qué padre el que te dijo eso, el primero que te lo dijo porque eso es bueno, ¿me entiendes? Es bueno saber qué onda porque si le dices a tu compañero o cuando los dos coinciden y te dicen, ay, no, manita. Los dos somos de este lado. Sí. Me pasa con mi hija Nicole, le digo, vamos a tomarnos una foto, pero es el mismo lado, le digo, no inventes, entonces las dos sentaditas así de para el mismo lado, le digo, no inventes, o sea, ponte de frente siquiera. Ya les contagiaste eso del lado. Pero ella, pero ella es la que es actriz, la otra le tiene sin cuidado. Fíjate, yo me pongo de este lado, perdón, porque por el pelo, como tengo el pelo de este, si estoy hablando acá, me tapo toda. Sientes que te tapas. Entonces, por eso me pongo de este lado para hablar para allá. Ok, y bueno, es un buen punto. Pero pues, me podría echar el pelo por acá, entonces ya hablo contigo. Ahí estás, ya estás. Cada quien tiene su lado, ¿y tu lado oscuro? Pues fíjate que yo creo que mi lado oscuro no es tan oscuro. Yo creo que no. ¿Ya te lo blanqueaste o qué? Pues no, yo creo que con el yo. ¿Qué pasó? No, no, no me refería a ese. No me refería a ese. Y además se me hace que qué pena, oye, no inventes. ¿Verdad? Ay, no, no, Sí, bastante pena decirte a depilar. Horrible. A mí me acuerdo cuando me pusieron el palito ahí, como de paleta, dije, pero un amigo mío, este, el Monda, me dijo, se blanqueó el, ya sabrás, el asterisco. El fulano. Dios nos ampare. Porque se quedó dormido así empinado. No. En el sol. En una locación, ajá. Ahí nadie se duerme con el asterisco abierto así. Sí, no inventes. No, pero oye, vas a la cena, vas a la acera, y la chava, agárrate la pompa, hazla para acá, manténla así, pero, y te siguen hablando de usted, dices, me acabas de ver en una situación verdaderamente. Ni el ginecólogo. Que no, 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 qué pena, y todavía sigue hablando de usted. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, yo, yo viví un episodio hace poco de salud, y, y ya es la bata del hospital que es así, ¿no? Abierta por atrás. Que siempre te la pones al revés. No, pero ya me la puse bien. Sí, pero te la cerraste mucho y te horcaba. Ah, sí, me están horcando. Pero resulta que, que, que ya yo estaba así agachada, ¿me entiendes? Ya era una locura. Entonces, llegué a un muchacho y me trae un colchón para cambiarme de colchón porque, ¿te acuerdas que estaba con un dueño? muy aguado. Entonces, quedaba parado y yo estaba empinada tratando de desconectar la cosa esta para jalarme de ir al baño y así le di todo mi rostro, ¿no? Es que esa hora ya no te importa. Y, ¿sabes qué? Te sientes tan vulnerable que dices, ya, ¿qué me importa que me vea el culo que sea, ¿me entiendes? Ya, ya, que salga bien todo y ya. Sí, le digo, oye, sí, dámeme el colchón, pero después dije, ¿cuánto tiempo llevará este hombre ahí parado? Tanto que se cuidó uno de la... el ángulo para que te terminen viendo aquel, no, qué bárbaro. le dije, espero que no te quedes con esta imagen toda la vida. No, pero además, las batitas que te ponen los médicos son de adorno, o sea, vas al, no sé, a la mastografía, te ponen la batita, te sacan la que te platiqué, quítate la manga, quítate la no sé qué, o sea, dices, ¿para qué es eso? Es horrible, pero dices, ¿para qué? ¿para qué me pones la batita? Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.